Trabajar con el confrontacional Guarelo, la raja. Bueno, yo a Juan Cristóbal, si bien hay una polémica por ahí dando vueltas, fue una weá tonta, ni me acuerdo por qué empezó. En el momento que fue el estallido, Juan Cristóbal Guarelo fue muy valiente defendiendo al fútbol chileno y yo me conseguí su teléfono y le mandé un mensaje alguna vez. Bien, porque en ese momento los que estábamos defendiendo que siguiera el fútbol, a diferencia de algunos entrenadores de equipos grandes, hoy en equipos chicos, pero con las convicciones más firmes que nunca. No, no se fueron por el lado populista y defendieron el fútbol y Guarelo fue uno de ellos y yo a lo agradecí mucho porque en ese momento no estábamos un poco solos los que defendíamos que el fútbol no tenía la culpa de nada de lo que estaba pasando, el tiempo nos terminó dando la razón, pero tengo la mejor relación de él y la mejor opinión profesional de él. Yo esto ya lo he dicho antes de que hayas venido a la radio, encuentro en la raja el fichaje, por supuesto que nos trae mucho público y él es súper, lo considero un periodista muy serio, bien informado y valiente. Así que bacán. No tengo nada malo para decir. Hablemos, lo único que alguna vez, yo transmitiendo en TVN y él transmitiendo en el 13, estaba un poco obsesionado con que Mega estaba arreglando el rating y me hablaba al aire mientras, porque estaban las dos casetas, o sea, estábamos en un partido de mierda, de Ducam en una Australia, yo relataba encima que relataba pésimo, y me hablaba en la transmisión y me decía, mira, mira cómo está mega pegado en el rating, esto no puede ser, y yo, güey, en el aire, yo creo que Guarero se escuchaba en el 7, pero bueno, son bicisitúes, nada.